Buenas noches mi gente, les habla Jason Córdoba, coleccionista de la ciudad de Cali, los invito a todos para que sintonicen www.saboraytarima.com los mejores videos y toda la edición del encuentro de melómanos y coleccionistas aquí en la 57 Feria de Cali, invitándolos a todos, las personas que de por una u otra forma no han podido estar, a que vengan a nuestra ciudad y que nos acompañen para la próxima Feria de Cali, recuerden mi nombre es Jason Córdoba y esto es www.saboraytarima.com y dice así, vaya. Qué bueno que hoy podamos aplaudir, escuchar y gozar al señor Eddie Martínez, abrazos. ¡Y la orquesta Calibre! Muchas gracias. Bueno, aquí está uno para tocar, para gozar. ¿Se puede bailar? No, pero de todas maneras, a gozar. Algo que trabajé para el Rai Barreto en 1973, muchos de ustedes todavía no habían nacido, pero en fin, ok, indestructible, que le dio a la vuelta a todo el planeta unas cuantas veces. Con mucho gusto. Cuando en la vida se sufre una herida, ¿por qué se pierde? Sangre querida, en este momento, coge el futuro en tu mano, echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de Nueva Sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que derrinde un amigo, en este momento, coge el futuro en tus manos, y con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En este momento, piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se sufre una herida, cuando en el alma se sufre una herida, porque se pierde esa herida. Con sangre nueva, indestructible. Ay, unidos, venceremos, y yo sé que eso es posible. Con sangre nueva, indestructible. Mira, 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 es que yo estoy tocando con Eddie Martínez, y aquí estoy yo con Calibre. Con sangre nueva, indestructible. Indestructible se mira, indestructible soy y seré, y libre seguiré. Con sangre nueva, indestructible. Y yo no tengo quilla de superman, metanme mano y ya verán. Con sangre nueva, indestructible. Tengo sangre de la buena, de la salsa, de la rica, de la sabrosa, para ponerte a gozar. Con sangre nueva, indestructible. Traigo fuerza de camiones, ay, yo soy indestructible. Con sangre nueva, indestructible. Ahí, indestructible, indestructible seré. Y llegó, en el piano, el que todos esperaban. Eddie Martínez, clave, clave, clave. Ah, 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 ahí. Ah, 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 ah. Dale Edi, dale a eso ¿Y qué pasó con la clave, Miguel? ¡Ah, ah, 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 ah! Eso, que se escuche para que el maestro se anime ¡Ahí va! Música Indestructible Deja que traigo salsa rica Indestructible Deja que no te beses Allá en la boteca Indestructible Deja que vendas conmigo Porque se achica Indestructible Se achica la salsa que tengo del corazón Con Eddie Martínez Con Eddie Martínez la salsa la tengo yo Indestructible Indestructible soy Indestructible seré Con Eddie Martínez Que todo hizo un mirar Eddie Barranco Indestructible Deja que salsa rica Y aquí te interpreto Con Eddie Martínez Tengo salsa de la rica Indestructible Y aquí estoy yo con calibre Con Eddie Martínez Y aquí estoy yo con Eddie Martínez Indestructible Ay que traigo salsa buena Con Eddie Martínez Ay que traigo salsa rica Indestructible Para que bailes tú y lo vaciles tú Con Eddie Martínez Y en la mano Y en eleste Deja que te haga Y mira Intestructible Ay Indestructible ¡Ay, unido, mira, venceremos! ¡Con Edi Martínez! ¡Ay, con ese piano bueno! ¡Inestructible! Y le dicen la planadora ¡Inconcalibre! ¡Inconcalibre la salsa dura! ¡Inestructible! ¡Ay, salsa para los rumberos! ¡Con Edi Martínez! ¡En la rumba de la meloma no soy el primero! ¡Y esta está libre! ¡Y dónde está la clave vigente! ¡Inestructible! ¡Y dónde está la clave vigente! ¡Con Edi Martínez! ¡Ay, que traigo salsa rica! ¡Inconcalibre! ¡No te meto a mirar conmigo si tú eres tremendo mira! ¡Con Edi Martínez! ¡Ay, que traigo salsa buena! ¡Inestructible! ¡Ay, que traigo salsa rica! ¡Inestructible! ¡Inestructible! ¡Y en la feria de Galí! ¡Aquí te la creo! ¡Inestructible! ¡Y en la rumba de la meloma no! ¡Inestructible! ¡Soy ribero y tú lo ves! ¡Inestructible! 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 ¡No! 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 ¡No te me quedes sentado! ¡Inestructible! ¡Y en la salsa es para ti! ¡Inestructible! ¡Inestructible! ¡Para que bailes muy loma sin leer tu mamá! ¡Inestructible! ¡Ay, unidos venceremos! ¡Con Edi Martínez! ¡Edi Martínez y Guarreto! ¡Inestructible! ¡Y en esta noche yo interpreto! ¡Con Edi Martínez! ¡Y no me llamo Tito Alec! ¡Inestructible! ¡Pero la salsa a mi me sale! ¡Con Edi Martínez! ¡Ay, que entrego salsa buena! ¡Inestructible!